que el señor le bendiga este es el día 690 de nuestra lectura bíblica en dos años filemón capítulo 1 pablo prisionero de jesucristo y el hermano timoteo al amado filemón colaborador nuestro y a la amada hermana apia y arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa gracias y pasa a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo doy gracias a mi dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del clamor y de la fe que tienes hacia el señor jesús y para con los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por cristo jesús pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti o hermano han sido confortados los corazones de los santos por lo cual aunque tengo mucha libertad en cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy pablo ya anciano y ahora además prisionero de jesucristo te ruego por mi hijo onésimo a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue útil pero ahora a ti y a mí nos es útil el cual vuelvo a enviarte tú pues recibele como a mí mismo yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre no ya como esclavo sino como más que esclavo como hermano amado mayormente para mí pero cuánto más para ti tanto en la carne como en el señor así que si me tienes por compañero recibele como a mí mismo y si en algo te daño o te debe ponlo a mi cuenta yo pablo lo escribo de mi mano yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también si hermano tenga yo algún provecho de ti en el señor conforta mi corazón en el señor te he escrito confiado en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones o seré concedido te saludan epáfras mi compañero de prisiones por cristo jesús marcos aristarco demas y lucas mis colaboradores la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vuestro espíritu amén que el señor les bendiga